Este jueves 26 de enero, uno de los artistas musicales más influyentes del género urbano de Venezuela, con alta proyección en el mundo, Miguel Ignacio Mendoza Donati, mejor conocido popularmente como Nacho, se disponía a realizar un concierto gratuito dirigido a los habitantes de la parroquia San Agustín de Caracas, Venezuela, cuando de pronto acudieron al lugar unos jóvenes, presuntamente afectos al gobierno, quienes rechazaron la visita del cantante venezolano, provocando que habitantes del sector le gritaran que se fuera del lugar. En 2019, mientras tú estabas, lavándole la mano al presidente de Colombia, recibiendo la nacionalidad colombiana, Nacho, nosotros, nosotros, yo, esta cosa aquí. Estamos recibiendo por parte del imperio en la frontera de Colombia, pero de este lado de Venezuela, dependiendo la patria, Nacho, dependiendo la patria. No me felicites, Nacho, soy un poquito más, soy un poquito más consciente, soy un poquito más comprometido con la patria, soy un poquito más comprometido con los venezolanos, porque ¿sabes algo, Nacho? ¿Qué es esto? Pero, Nacho, ¿sabes algo? Esto no surgió por obra y gracias, Nacho. Esto surgió, gracias a Dios, pero también gracias al comandante Chao y al presidente Nicolás. San Agustín es una parroquia chavista, Nacho. ¿Y sabes algo? Tus productores engañaron a la comunidad porque dijeron que era una sorpresa. Te no podían decir quién venía, pero la comunidad está recha y está molesta, porque tú, no, los que están ahí son niños, 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 Nachos, niños, ¿sabes algo? ¿Y sabes algo? ¿Y sabes algo que dijeron tu productor? ¿Y sabes qué fue lo que es tu productor? Con tu producción multimillonaria. Horas más tarde, el artista terminó realizando su presentación en la Plaza Altamira de Chacao. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Reporto para ustedes, Rosanel Uzcategui, Algo Que Ver TV.